Alcaldesa Claudia Rivera, soy Joselito Adame, soy torero, y a través de este medio me dirijo a usted para decirle que deje en paz la tauromaquia y no trate de acabar con la fuente de empleo de miles de personas que dependen directa e indirectamente de este espectáculo. Es absurdo e increíble que justo ahora tome como bandera política el tema taurino, ya que desde hace más de un año no hay una sola corrida de toros en Puebla. Y eso habla de la responsabilidad social que tenemos los taurinos durante la pandemia. Con todo respeto, la invito a enfocar su administración y recursos en los temas que realmente urgen a la sociedad, como la salud y la economía principalmente. Y el día que realmente quiera conocer del tema taurino, yo la invito y la instruyo con datos reales para hablar del tema.